Televisión Qué bueno que están con nosotros Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las Informaciones más importantes Que han crecido a nivel nacional e Internacional Hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacidos de compartir con ustedes La actualidad ¿Qué tal? Así es, hoy es viernes Él mejoró la temperatura de alguna manera Y llovió por aquí, de manera que estamos contentos Como siempre en las últimas noticias Anticipándonos el fin de semana Y deseándoles buen provecho a todos Mira, en el día de ayer Y antes de ayer, en horas de la tarde Por lo menos por mi casa Llovió bastante Y eso refrescó el ambiente Incluso yo Antes de ayer Iba a salir a jugar ajedrez Al colmado con los amigos Y me devolví por el aguacero Y entonces el ambiente se tornó Agradable Pero ojalá Que en estos días Siga lloviendo Así para que Este ambiente Rebozado De un flagelante calor Y de apagones Entonces eso es un que se disipe un poquito Así es Y Aquí mientras nosotros Caldeen menos los nervios Mientras nosotros estábamos en el programa Llovió En la tarde Hubo un asomo De que podía llover Por la parte sur Pero no llovió Pero se refrescó Pero mira, algo que está bastante caliente Y que tiene los ánimos caldeados Especialmente A la familia dominicana Es la situación De la educación dominicana Año escolar Que empezó Con muchísimas Precariedades Escuelas Sin terminar Escuelas Que faltan Se hablan de De Ocho mil aulas Que hacen falta Hay Diferentes Números En torno A qué cantidad De Mira esa escuela Por ejemplo Mira como están dando clases ¿Cómo se inició En esa escuela El año escolar? Una vergüenza Pues entonces hay Diferentes Estadísticas Por un lado Dicen Conocedores del área Que hay Unos 300 mil Estudiantes Que se van a quedar Sin dar clases O que No hay Cubo para ellos El ministro De educación Dice que no es así Que esa es una exageración Que son cinco mil Pero aún cinco mil Son una vergüenza Que se queden Sin aulas Y mucho más Cuando se habla De que Posiblemente Ese Ese Cupo Ese espacio Lo está ocupando Lo están ocupando Haitianos El detalle Es que definitivamente Ha Iniciado el año Con precariedad Con falta de aula Con falta de uniforme Con problemas Como el de ayuno Escolar Con falta de libros Con falta de computadoras Con falta de profesores Si Y un largo Etcétera De precariedades Que pasa Que Saline Mendes La Nobel La nueva Diputada De la fuerza Del pueblo Le pidió Al Congreso Nacional Que se abocara A A pedirle A El ministro De educación Que vaya a explicar A qué se debe La situación De crisis Del sector Educación Vamos a ver Las declaraciones Para que pueda venir De una manera Cordial Aquí Ante este enciclo A explicarnos A todos los diputados A explicarnos Al país Por qué Los niños Y niñas Dominicanos No tienen Al día de hoy Un puesto En las aulas De nuestras escuelas Yo me comprometí Con ser la voz De lo que no pueden Venir a hacer esto Que yo estoy haciendo Aquí hoy Y creo que Él debe de darle Una explicación A todo el país De lo que está ocurriendo Le voy a entregar Una copia De todo lo que hemos depositado Para que tengan El detalle completo Aunque voy a permitirme Leerle algunos De los párrafos Si ustedes creen Que es pertinente Para que también La población Pueda entender De qué se trata esto Considerando que Como representante Del pueblo dominicano Ante esta honorable Cámara de Diputados Y en vista De la vergonzosa Situación Por la que atraviesa El sistema educativo De nuestro país Condición que afecta Gravemente A nuestros niños Niñas Y a nuestras familias Y a última instancia Al futuro De nuestra nación Considerando Que es inaccesible Que miles de estudiantes Dominicanos No puedan acceder A un cupo En nuestras escuelas Públicas Porque estos espacios Están siendo ocupados Por extranjeros En su mayoría Ciudadanos haitianos Muchos de ellos En condición De ilegalidad Siendo esta Una realidad No solo Que afrenta A nuestra soberanía Educativa De nuestra nación Sino que también Pone en una situación De desesperación A miles de familias Dominicanas Especialmente Aquellas encabezadas Por las madres Solteras Que no encuentran Solución Ante este terrible Problema Le voy a dejar Una copia De todo lo que También sale ¿Hicieron algún Levantamiento Registradora Para determinar Mire Lo primero es Felicitar a Celina Méndez Que viene De los medios De comunicación De estar ejerciendo Un verdadero papel Ese papel No es solamente De ella Debe ser de todos Los legisladores Lo otro es Que a mí me sorprende Como en el país Un problema Que es a la vista De todos Por ejemplo El término De ser de las 700 escuelas Y numerosas Escuelas Que dejó El pasado Gobierno Entiéndese De Danilo Que ni Solares Tenían A mí me importa Deberían estar Presos Sometidos A la justicia Lo que no hayan Cumplido Pero no puede ser Que desde los tiempos De Roberto Furcar Los primeros años Se reportó Que había Los mismos Problemas Y nosotros Estamos frente A la agudización De los mismos Sin que haya Ninguna solución A mí me preocupa Y lo he reiterado Varias veces De que las Ejecutorias Gubernamentales Exhiben Unos éxitos Que no se parecen A la vida Del dominicano Y de la dominicana Común Porque el tema De las escuelas Ustedes ven que Ahí está Víctor Castro Que viene al sector Privado Y con el tema Por ejemplo De suplir Los alimentos Mira ha habido Quejas Con los alimentos Pero lo grande Hay precariedad En todo Pero lo grande Si ese señor Incluso está haciendo Licitaciones Para 25 Y 26 Dijo que De este año Iba a estar ¿Por qué La crisis De Carolina El otro día Con el reparto De mochilas? ¿Por qué Todos los políticos Irven locos Repartiendo mochilas? Si se repartieran Las mochilas Con los útiles Que había Hay una Hasta con dos y tres Y ahora con ventas Que se producen extra Señores Nosotros debemos Abocarnos A solucionar Y voy a decir También La clase política Oposición Y la gubernamental Tenemos que decidir Definir este país Porque el país Está a expensas De lo que pase De la divinidad Porque no parece Nada real Lo cierto es Que El Ministro De educación Que uno Esperaba Que por primera vez Por lo menos Con una dama Iba a ser Más Tolerante Pero no Una vez más Él respondió Con su Vuelve a mí Veamos Cómo En el programa En la plataforma Del colega Gilbert Humann Él asistió Y fíjense Cómo él Le responde A ser En mente En torno A ese reclamo Que ella hace Para que usted Vaya Ante el Congreso Nacional Y responda Por el tema De los Cupos Escolar Y catálogo Como una Iniciativa Nosotros Tenemos con mucho gusto Y catálogo Como una vergüenza Lo que está pasando La vergüenza La falta de conocimiento Debería tener Un diputado Nacional Debería tener Información De lo que está Ocurriendo En el sistema Educativo Eso sí da vergüenza O sea ¿Usted cree que Eso ya lo hizo Para buscar Sonido? Bueno Buscando sonido Eso es realmente Una forma De hablar más De la cuenta Sin tener Información Intolerante Una vez más Y eso Eso no es nuevo Intolerante Pero ese ha sido El comportamiento Yo le voy a decir La verdad Yo no sé Yo no sé Educación Yo no soy Un experto Ni un técnico En educación Ni lo tienen Que ser Saline Y quizás Uno que otro Diputado Puede ser Un experto En educación Por ejemplo Eduardo Hidalgo Que es diputado Ahora Eduardo Ya quedó Fuera Ahora 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 El periodista Que no es un experto En educación El diputado Que no es un experto En educación Cualquier persona Que no es un experto En educación Se da cuenta De que hay Una Que el sistema Educativo Es una vergüenza Que falta de todo Y quiero decir Lo siguiente Recordar Lo siguiente El gobierno Pasado Del PRM No el PLD Ya Ya pasaron Cuatro años Pasaron Cuatro años Completos Y yo puedo aceptar Que en el primer Año En el segundo año Hasta en el tercero Me estén Justificando Las falencias Porque el PLD Porque el PLD Dejo algo Pero ya Iniciamos El quinto año Con el PRM Y me van a volver A hablar del PLD Que el culpable El PLD No hay forma De resolverle el problema Ese de los supuestos De los supuestos Nudos jurídicos Que hay Con los ingenieros O sea Usted no puede agarrar El ingeniero ese Metarlo preso Someterlo Quitarlo Cuarto Y adjudicarle eso A otro A otro Ingeniero Se va a joder El sistema educativo Porque el PRM No encuentra Cómo resolver Un nudo jurídico Concho Que no es Esa es la palabra Que yo quiero decir Ya lo dijiste Concho Pero por Dios Lo está diciendo ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál razón hay Para que Todas las escuelas No hayan sido terminadas Y construidas más Y acercarse El faltante Faltan ocho mil ¿Por qué Ahora mismo No faltan apenas Dos mil Porque se ha construido Se ha avanzado ¿Por qué hay problema Con la entrega De los libros De la mochila De la computadora ¿Por qué No se siguen Entrenando Y se Faltan profesores Ha habido problemas Oye No hay forma De Pero yo te voy a decir De profesores Que ya Pasaron Por el proceso Que se examinaron Y pasaron Para que tú veas Lo que esta sociedad En tiempo de Balaguer Que había la política De criticar Varilla y Cemento Era típico Construcción de aulas Y de escuelas Tiempo de Leonel Fernández Lo mismo Y Danilo asumió Eso como su gran campaña Claro Pero resulta Que en esta gestión Ahora se inventaron Un nudo Pues vamos a decir Bueno Se fueron las escuelas Que de hecho Todo el ministerio Público Y la autoridad Para el que no Pudiera rendir cuentas Y si había que llevarse El ministro de educación O quien fuera Pero ya Y sobre todo En ese tiempo De la pandemia Que fue todo el tiempo Que las aulas Estaban solas Fue un proceso Para aprovecharse Y remodelar Todo este proceso Entonces Los mismos problemas Víctor Castro Reitero Yo recuerdo El año anterior Con tiempo Se licitó Y cuando usted ve Estos episodios De los políticos Repartiendo una mochilita Y la gente Cayéndole atrás Entonces Se producen Los concursos Hay una versión Ahora de que El ministro Que no quiere saber De la encargada De edificaciones De pedido Entonces Que le ha dificultado La construcción Oye eso Pero el año anterior Se habló De que iban a haber Una construcción De aulas Improvisadas Que se iban a hacer De que de emergencia Ahora es una felicidad Para el ministro Que se iban a alquilar Se iban a alquilar Y tú no te acuerdas De unas aulas Que se iban a hacer Sí Y ahora Una experiencia De que de los colegios Cuando todo el mundo sabe Que con Hay una buca Sí Hay una denuncia Pero vamos al detalle Con el éxito De la escuela primaria Por el hecho De comer Una serie de cosas La mayoría De los colegios Fueron deshabilitados Y se empoderó Entonces La gente Ha tenido que hacer filas Y yo La mejor referencia Que tengo Son los medios De comunicación Como la gente Tiene que Dice Que hasta de madrugada Para poder acceder A un centro educativo Y como es posible Que estas autoridades Que tienen Sus directores De distrito Tienen directores Regionales En las áreas Como es posible Que no pueden Planificar Para resolver eso Pero también Al silencio oficial Tú no has notado Que de parte del poder Frente estos hechos Porque aquí La boquita Está muy buena Para el ministro Pero ese ministro Está haciendo Lo que quiere La vice Lo que quiere Milagro Ortiz Y lo que quiere El presidente Que me dicen Que ahora El hermano Del presidente El hermano Que parte De las asociaciones Universitarias Son de los ejes claves Para tener ese hombre ahí Mira Oye lo siguiente Solamente En este país Un ministro Le responde así A una legisladora Y no tiene Un uso político Solamente aquí Solamente aquí Porque ¿Quién ha dicho Que por ejemplo Todos Los legisladores Son abogados O todos Son ingenieros O todos Son economistas O todos Son cualquier cosa Entonces cuando Hay un problema Evidente Ellos tienen Derecho A pedirle Explicación O el papel De fiscalización Fiscalización Y es lo que Tienes que ir Y explicarle Y convencer A todos Los legisladores De que las cosas Están haciendo bien No, aquí no Aquí Y él se dan Y él se dan Llevo a decir Que eso Que eso Que barbaridad Miren La fuerza del pueblo En el día de ayer Encabezado por Josefina Pimentel Que fue Ministra De educación En Carlos Es una rueda De prensa Y explicó Que es lo que Está pasando Con el sistema Educativo De la República Dominicana Vamos a la historia Y luego nos vamos A la pausa Nueva vez El gobierno Del presidente Luis Abinader Fracasa Al intentar Abrir un nuevo Año escolar La ex ministra De educación Y actual Secretaria De la fuerza Del pueblo Josefina Pimentel Condenó Que miles De estudiantes Dominicanos Sigan quedando Fuera de las aulas Debido a la falta De cupos Mientras existen Cerca de 721 Planteles Educativos Inconclusos A pesar De que los recursos Destinados Para su construcción Han sido Asignados La falta De aulas Suficientes Para satisfacer La demanda De la población Ha ocasionado Que un alto Porcentaje De niños Y niñas Se queden Fuera de las aulas Situación Que se ha repetido Año tras año En el presente Gobierno Desplazando Este Su responsabilidad Al sector Privado Pimentel También criticó La política Del gobierno De otorgar Bonos Al sector Privado Para que reciba Los niños Que se quedaron Fuera En lugar De solucionar Las deficiencias En el sector Público Y destacó Y destacó Como un grave Problema La insuficiencia De libros Y uniformes Para los estudiantes Matriculados La no disponibilidad De libros De textos En cantidad Suficiente Y con la calidad Requerida Y con la entrega Oportuna A pesar De que cada año Se hacen declaraciones A la prensa De que los libros Se envían A las escuelas Lo cierto Es que este año Escolar Los pocos libros Que se han distribuido Solo corresponden A dos o tres Asignaturas Y no alcanzan Para la mayoría De los estudiantes Por otro lado Calificó De fuera de lugar Las declaraciones Del ministro De educación Ángel Hernández Quien afirmó Que la diputada Selina Méndez Desconocía Temas educativos Luego de que La congresista Solicitara La interpelación Del funcionario Pienso que una diputada Al Congreso Nacional Un diputado Tiene todo el derecho De expresarse De pedir Rendición de cuentas Cuando Un ministro Está al frente De un sector Pienso que es un deber De cualquier ministro O funcionario Alto funcionario Público Que tenga Bajo su responsabilidad La conducción De cualquier sector De la sociedad La ex ministra De educación También resaltó Las deficiencias Del ministerio De educación Por la falta De planificación Y manifestó Su disposición Para dialogar Con el gobierno Y ofrecer Propuestas Metodológicas Que ayuden A mejorar La situación Educativa Del país Pimentel Concluyó Que el gobierno Debe asumir Su responsabilidad Tomando medidas Concretas Para resolver La crisis Que afecta Al sector Educativo Jessica Hernández Debe asumir Debe asumir ¡Gracias!